señores ganaderos en sus pantallas lote número 52 son nueve machos de ceba el peso total para ellos es de 3.210 kilos peso promedio para cada uno de 357 kilos la base 7.500 pesos por kilo provenientes de puerto boyacá pesados a las 10 y 40 de la mañana lote número 52 y